señores señores buenas noches buenos días a todos donde creen que llegamos al donster de la bendición vamos a ver quién hay por acá hay cosas y veo que hay cosas interesantes vamos a ver entrando y sacando vamos a ver qué por acá qué cosas más hermosas y qué chulada mira guau qué bonito es lo bonito qué hay ahí en la funda sí qué hay ahí guau que es cortina sábana y qué chulada mira si está bien bonito es cortina pero está nuevo si están nuevamente mira y qué bonito hay más y ahí están mira y qué bendición es una ya que qué bonito qué chulada qué gustura dios mío y no jefe definitivamente tenemos que armar una caja aquí a ver a ver a ver aquí hay unas cajas mira 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 guau aquí hay bastantes aquí hay un espejo quebrado a ver mira dos cuadros está quebrando no ni modo ni modo así es la ley de la vida mira ya me di cuenta mira guau jefa te rayaste ¿qué es eso? no velas candeleros son para poner las velas mira y traen su maderita y todo no es que hay bastantes que hay que hay una caja de velas allá hay otra mira jefe con todo esto que hemos encontrado es imposible dejar de venir un día a buscar cosas me muero si no vengo un día wow que bonito si ya tendría una una tela ya vamos a ver veo que hay bastantes cosas wow se mojaron algunas que es eso este esta quebrado mira que bonito esto se quebró y se mojo también este también esta quebrado wow eso que es no se este esta aqui vamos para meter copeles oh si de oficina que bonito y la que es una se quebró hoy tenemos una de esas en la casa te acuerdas ten cuidado tiene vida que es una vela una vela que bonito mira mira que hermoso esta nunca había visto una ceja que más hay por ahí un buen poco de cuadros mira un cebrado de vidrio solo los vidrios aquí los llevamos mira este que hermoso que chulada esta vamos a ver mira que es eso que es eso sábana sábana oh mira que rico era suerte oh si si mira aquí esta la otra mira que bonito esta con una buena la albada son flores son de las finas mira mira que más hay por ahí que son esos mira que chulada mira mira ya tu ni sabes cual agarrar jajajaja de tantas cosas que hay ya estés ahí esa deja la separada ahorita la sacamos esto lo vamos a llevar si no se nos van a olvidar igual que mira esto que es que son que son que son mira para los niños uno cada quien mira son calcetines de navidad que son para todas las familias te parecen al lado si si ah mira están abiertos pero mira ya no había visto rompieron jajajaja a ver y mira este que se quedó pero monstruo y que bonito estaba eso ay no aquí voy a poner las velitas ajá si ponerlas ahí aquí voy a poner las velas señores dije definitivamente mira por los que los que dudaban este es el domper de la bendición ay no voy a hacer lo que te dijiste ay si ya lo hice voy a hacer pero solo una jajaja no no los alejes no así lo dejo ya vivimos una experiencia mira que rico huele eso voy a poner esto abajo para que no se deslice ajá ya no hay más mira nuestro amigo santa está ahí presente no sé que traía encima pero mira solo le quebramos este queda lindo ajá para estar en la sala viendo nuestro propio video jajajaja qué chulada wow ¡Wow! Señores, ¿qué puedo decir? ¡Wow! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bendición! ¡Hermosísima! ¡Ahí hay más! ¡Déjalo aquí! ¡Te voy a trazar la puerta! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Cuántas han tumbado! ¡Mira! ¡De las mismas blancas que ya se están! ¡Ajá! ¡De las mismas! ¡Wow! ¿Qué podemos decir? ¡Dios mío! Si teníamos dudas, ¿qué era el de la bendición? ¡Ja! Hoy lo confirmamos una vez más. ¡Mira! ¡Las fundas! ¡Mira! ¡Mira las fundas! ¡Ay! ¡Aquí está la de la Silve! ¡Aquí está la de la Silve! ¡Aquí está la de la Silve! ¡Aquí está la otra! ¡Papi! ¡Está vuelta también! ¡Oh my God! ¡Oh papi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Están quebradas! ¡Ay! ¡Ay mira! ¡Mira qué bonitas casitas navideñas! ¡Están quebradas! ¡Están quebradas! ¡Sí! ¡Están quebradas! ¡Pero mira! ¿Eso qué es? ¡No sé! ¡Para poner flores o algo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Está quebradas! ¡Uy! ¡Y esta! ¡Para ponerla en la yarda! ¡Mira! ¡Trae su venadito! ¿Se quebró? ¡No! ¡Ya estaba así! ¡Oh! ¡Mira! ¡La llevamos verdad! ¡Sí! ¡Llevámosla! ¡Para ponerla en la yarda con los demás! ¡Sí! ¿Qué hay ahí? ¡Voy a terminar una! ¡Porque después de ir con esta! ¡Mira! ¡Primero termino esta! ¡A ver! ¿Qué encontramos más? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya que hay cosas quebradas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya ves! ¡Oh my goodness! ¡Estas son puras cosas quebradas! ¡Pero mira! ¡Entremedio ve! ¡Ajá! ¡A lavarse las manos! ¡La voy a poner aquí! ¡Mira! ¿Y esos qué son? ¡No sé! ¡Para algo en receta! ¡Ah! ¡Creo que son medidores! ¡Oh! ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Para absorvedor de olor! ¡Dices él! ¡No sé qué! ¡Ay! ¡Mira! ¡Eso! ¡Algo tenía ahí! ¡Ahí tiene! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Llegó la Navidad! ¡Mira! 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 ¿Qué es eso? ¡P*** quebrado! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Es una esfera! ¡Ay! 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 ¡Hay otra vela! ¡Y huele el pan rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Porque son de Navidad! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Mira! 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 esta va a sacar un pa ay 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 que lo vamos a dejar mira el mas ay que monton normal de calcetines esta bolsa es muy chiquita echalo en otro aquí esta reciclando mi chunte que hay yo sigo sacando calcetines ay buen poco de calcetines colores y sabores en marcha wow miren señores un vaso mas mira esta quebrado de ahi si llevemoslo que es? no se pero esta quebrado uno google games esta quebrado vamos a ver que hay que hay ahí? calcetines calcetines mira un par de calcetines hey aqui queda salina y se quebrado que es esto eliminador de que? de perros de perros para eliminar a los perros el eliminador de dolor de perros no de perros no es para eliminar a los perros vamos a ver que hay ahí mas calcetines que es eso? ehh que es esto? no se esta roto? no creo que es un difuminador difuminador difusión test color cambia este es para las velas es el difuminador de velas que siempre nos han dicho que compremos oh si? si mira mira ahi se pone ahi adentro se ponen las velas quebradas se tapa ah pues ya vemos hoy si hoy si le dimos uso ya este no lo pones aparte si lo vamos a usar mañana mismo hoy no porque ya esta noche si hoy no irá listo hay un vasito y esto es esto a ver si tiene algo un teléfono nooo es un mira para poner los teléfonos ahi esta adentro wow que hay ahí? mira que es? bluetooth? no creo que tengas creo que es el case nada mas oh me va a servir a mi mira ah otro vaso? y en esta bolsa y en esta bolsa ay ya mira híjole que bonito a ver ay 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 mira esta bolsa como esta cosa de pumpkin mira ah vaso desechable de pumpkin mira híjole mira 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 ají ay mira que lindo esta muñeca nos lo llevamos así ají ni modo vamos a llevarla pero en que es esto? un poquito un poquito un poquito un poquito una cosa para estos dos que montón no esto están selladito todo esto está servible para tomar cafecito en esta fiesta ajá necesito una bolsa y no andamos bolsa si saco esta cita esta roja bueno cortale y ahorita vemos como lo sacamos ok que hay que hay ay mira jefe mira se mojaron si pero se lavan no están manchados no están manchados no están manchados que bonito esta de sopa mira que lindo ajá a ver que hay ahí que hay más cosas que hay más cosas mira más cortinas mira ay venía pero como están mojados es que las que no se lloran ya híjole si es cierto llévemoslo 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 que chulada de cortinas mira esto mira esto mira esto de mármol de mármol de mármol que bonito para poner la olla mira que más hay ahí que es ay que bonito jefa que bonito oh my god mira guau 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 ah jajaja jajaja ahí salió la bruja jajaja qué el guande jajaja que hay ahí jajaja Mira trae el teléfono y le llamé, ¿te acuerdas? Le dije repórterse al principio Me asustó, no sé cómo habló Ya no, ya no Yo sí soy miedosa por estas cosas Bueno, eso no lo vamos a llevar, pero miren Ey, qué bonito, qué bonito para los frijoles Wow, qué chulada, miren Miren ¿Qué hay ahí? ¿Más? Una para ti y una para mí Bueno, a sacar esto se ha dicho Ahorita les mostramos todo Ok Bueno mi gente, hasta aquí Llegamos con este dumper de la bendición El que está ahí, miren Miren todas las cosas que se hallaron aquí Vasos, calcetines Miren un montón de cositas que están aquí en esta bolsa también Que se hallaron aquí La cosa para derretir este, las maquinitas para retirar las velas Calcetines navideños Cobijitas, miren Sábanas Almohadines Cojines Cojines, perdón Cortinas, miren 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 Adornitos Maseteros Velas gigantes Miren, allá están otros contenedores de velas Un cuadro para colgar llaves Miren Miren, miren Que chulada de cosas, verdad Que chulada de cosas, verdad Miren Miren Un montón de vasos Miren, ya tenemos vasos Para una fiesta grande Miren Dos platitos de Para comer frijolitos Miren 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 Todo Tremendo Hallazgo Miren Que chulada de cosas se halló en este Domper Es una tremenda bendición Que la jefa sacó de este Domper Así que aquí nos quedamos Hasta luego Miren